hola lindas qué tal cómo están espero que todas estén muy bien bienvenidas a un nuevo vídeo muchas gracias por estar aquí y para las chicas que están por primera vez viendo el contenido aquí encontrarán ideas de looks cómo combinar y complementar sus prendas y cómo armar sus outfits y varias ideas más el color verde esmeralda es uno de los colores elegantes y lindos que podemos usar en temporada de otoño invierno y para que te inspires en esta ocasión vamos a ver ideas de outfits utilizando blusa en color verde esmeralda si cuentas con una aquí te comparto varias ideas para combinar tu blusa espero que sean de tu agrado muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego y Gracias por ver el video. 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 Gracias.